Hola Tami, muy bien. La verdad que sí significa mucho que hoy en día estés acá dentro, de este lado de la casa, haciéndome la nota cuando venías y todo estaba sin nada, digamos. Y hoy que puedas estar sentada en mi silla, en mi casa, significa mucho. La verdad que sí. El año pasado, más o menos para este tiempo, se estaban entregando las llaves de la casa y vos no solamente estrenabas Flamante Casa, sino que también estrenabas nuevamente el título de mamá, porque llegaba tu compañerita, esa que había estado dentro tuyo, trabajando en las casitas. ¿Nos contás un poco? Sí, la verdad que sí. Bueno, ya hace un año que estamos acá. Un año cumplió la nena también. Los últimos trabajos los hice con ella en la panza, ya sea retoques de pintura, ultimando detalles, digamos, con ella dentro de mi panza. Sí, sí, la verdad que es emocionante recordar todo eso, ¿no? El sacrificio y todo eso. Y hoy en día decir, valió la pena el sacrificio. Ayer se celebraban las comuniones, tu hija tomaba la comunión, ¿lo festejaste acá en tu casa? Sí, 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 todos acá adentro. En sí, el tiempo como que no nos quiso acompañar, pero bueno, todo en familia, digamos. Algo sencillito, pero en mi hogar, en mi casita, sí. Y seguramente te habrá embargado, ¿no? El recuerdo de saber que hace dos, tres años atrás peligraba la concreción de la casa. Recordamos que, bueno, hubo muchos problemas económicos para seguir con la continuidad de los trabajos y realmente la sufrimos todos, no solamente ustedes, sino nosotros que éramos el testigo de los días de frío, de los días de calor y de venir a trabajar, ¿no? Sí, de ver que esto no avanzaba, que quedaba estancado, que, como decís vos, apeligraba que no pudiera terminarse. Parecía que no llegaba más, que no llegaba más, no llegaba más. Y bueno, gracias a Dios la pudimos terminar. Gracias a Dios y a la colaboración del pueblo, que en muchas ocasiones nos ayudó. La verdad que hay que dar gracias por eso, sí. Nosotros siempre presentábamos el tema Casitas Cáritas como una novela. Era una novela interminable porque teníamos de todo. Teníamos peligros, teníamos momentos lindos, teníamos momentos tristes, teníamos momentos en que todas las chicas, porque en su mayoría eran las jefas de hogar, las que venían a trabajar, se reunían y, bueno, pensaban soluciones, rifas, cosas para poder seguir trabajando. Y en tu caso, esta novela terminó con un final feliz, porque estás hoy por hoy en tu casa, con tu familia. Sí, la verdad que sí, y con el mejor final. La verdad que sí, 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 sí. Ya no sabíamos qué más inventar para poder terminar con esto, para conseguir colaboraciones, todo. El pueblo siempre respondió, muy solidario el pueblo. La verdad que sí, sí. A ver, hagamos un poco de memoria. Antes de tener tu casita, ¿dónde vivías? ¿Cómo hacías con los chicos para dejarlos, para venir a trabajar? Yo estaba viviendo en un departamento muy chiquitito, monoambiente, me parece que, si no me equivoco. Y, bueno, con los nenes era todo un tema. Ellos estuvieron solitos esos dos años y medio que tardábamos casi en las casitas, estuvieron solitos todo el tiempo. Los mandaba a la escuela y salían ellos y salía yo. Y llegaban ellos y llegaba yo. Y otra vez así, tenía uno en cada turno, uno a la mañana y uno a la tarde. Y, bueno, pobrecitos, ellos colaboraron de su parte de cuidarse entre ellos, digamos, porque ellos estaban solitos. La verdad que se portaron muy bien ellos, sí. Y hace un año atrás, cuando te daban tu llave, y era toda una fiesta, porque estaban todos con sus mejores vestidos, con sus mejores trajes, abriendo la puerta de su casita, ¿qué fue lo primero que te dijeron tus chicos cuando entraron? ¿Te acordás? Y, mirá, no sé, no, decir, no creo que me hayan dicho, era un mar de lágrimas, digamos, porque nos lloramos todos, sí, la felicidad. Tengo una anécdota, mirá, que los chicos me preguntaban, ¿a dónde dormimos hoy? Y en tu pieza. ¿Y solos? Y sí, solos. Cada cual en su pieza era algo, viste, nuevo para ellos. Estaban experimentando algo nuevo. Bueno, se viene el Día de la Madre también, y te queremos hacer una pregunta hacia eso, porque lo hablábamos cuando veníamos y te hacíamos las notas. Digo, te hacíamos, porque también había otro grupo de chicas que venían, que se sacrificaban. ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es saber tener el orgullo y poder mostrarle a tus hijos que con tus propias manos levantaste tu hogar? ¿Qué sensación se vive? Ah, mirá, no sé qué contestarte. Algo inexplicable. La verdad que no, no sé, son muchas cosas, muchas cosas. Es una satisfacción tan grande, tan grande por dentro, y que no esperás nada a cambio de ellos, ¿me entendés? O sea, no esperás un gracia porque, qué sé yo, no sé, es algo que no se puede explicar. Pero lo que sí se les enseña día a día es que ellos tienen que cuidar lo que hoy en día tienen. Tienen que cuidar las pocas cosas que les pudimos dar, que les podemos dar, la limpieza de la casa, tienen que colaborar. Es lo único que se les pide, que valoren lo que se les hizo. Solamente eso, nada más. Esto es de ellos. Y si ellos no lo cuidan, no se los va a cuidar nadie. Muchas gracias, Romy, por tus palabras. Y si no te vemos, feliz día este próximo domingo. Bueno, también, igualmente, y nuevamente, gracias a ustedes porque siempre nos tienen presentes. Y bueno, siempre que necesiten nota, acá estamos. Y bueno, feliz día para vos y para todas las mamás de acá de Levalle y de todos lados.